Yanet Ortiz Reyes, Gabriel Reyes Hernández, Ismael Hidalgo Ríos, Valeria González Hidalgo, María Álvarez Reyes, Pinto López Medina, y Luelto Morales Pedraza. Personajes de Marte Santo, Mujer de Pueblo, Arely Monroy Viviera, Marta, hermana de Lázaro, Vanessa Solís, Ramírez, Fabiola Frías Navarrete, Hebreos, Alexis Cervantes Cermeño, David Estrella Guiñé Gutiérrez, Jesús Fabián Alonso Aragón, Brian Mejía Ney, Alberto Romero. Personajes de Marte Santo, Mujer de Pueblo Personajes de Marte Santo, Mujer de Pueblo, Hebreos, removedly narrowly loose road, camouflaged over recluite mach Personajes de Marte Santo, Mujer de Restrella Guiñé Juicy, Lourdes Aragón, ¡Gracias! 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 Escuchar ¿Qué pasa? ¡Gracias, señoras! El motivo que he tenido para venir a este Concilio con Junta General es para que los ancianos, doctores y príncipes de la sinagoga tratemos y convengamos no de la sentencia de muerte de Jesús Nazareno porque desde anoche quedó ya decretada sino para ver qué clase de muerte sería de dar y yo estoy de parecer que se ejecute con la mayor prostitución y violencia ya sea porque el reo no muere antes de quitarle la vida porque está muy maltratado porque los soldados han cumplido con la orden que se les dio y así en recompensa de su santitud démosle regalo prometido y solo nos deja decir que es lo primero para tener lugar de buscar con engaño a sus discípulos lo segundo para que nuestra república no quede mezclada con la fecha lo tercero quiero que se haga pronto esta ejecución porque si damos cuenta a Herodes puede darlo por nosotros lo cuarto para que andamos trastornos y desordenes que hay en la tranquilidad pública con los muchos apasionados y discípulos ocultos que tiene este hombre pues yo señores soy de aparecer un pedazo de pan envenenado o el mar arrebentado dentro de la calle o el mar arrebentado dentro y fuera de esta ciudad porque si lo matamos en público que consuelen y matarse la plebe al ser los temas y quitarle de los hermanos y entonces somos perdidos lo que menos acobada es que este hombre tiene muchos apasionados no solo en esta ciudad sino que tiene mucha gente y por eso debe ser la muerte la muerte no creo que sea lo más suficiente entonces que y yo soy de aparecer que se le dé la muerte a este hombre sacándolo al campo y matándolo a Pedrada no, eso no nos parece debe ser una muerte como siempre sufrirlo en nuestro gobierno porque hasta ahora nosotros estamos en la precisa obligación de sostener nuestra ley que escuchen pero que verdad es esa de que hablas no puede quedar libre hay que personar debe sentenciarlo pues ya he examinado a este hombre ni delito ni causa alguna y remera digna de castigo es culpable conozco que es un marrón santo inocente e inculpable y que ni una culpa sea de él para que sea castigado además de ser este hombre perverso sedicioso es quien te adorbe la gente no se lo pongan con cocines sus multos disenciones y levantamientos no solo en esta ciudad sino en todo el reino empezamos de elegir Israel hasta Jerusalén todo lo que ha hecho y así como hombre sedicioso y escandaloso debe morir si es cierto puesto que es de la constitución de todos siempre se ha hecho que su presencia no de paz no se ha hecho con Dios que no se ha hecho no se ha hecho allá no se ha hecho que hagáis el herón es con vosotros ya vengamos que la constitución es un herón no lo puede dejar mi frente no lo puede dejar mi frente la edición con herón Claro, hay que presionar errores. Claro, hay que presionar errores. Claro, hay que presionar errores.